bienvenidos al curso virtual de excel 2013 en el nivel avanzado en esta oportunidad veremos los archivos más usados en las instituciones empresas o negocios todo como una línea de asistencia personal una hoja de datos con toda la información necesaria del personal o un archivo para realizar los pagos de acuerdo al tiempo de trabajo contabilizado asistencias tardanzas en asistencias posibles facturas o boletas de pago etc además de conocer el uso de visual basic aplicado al excel 2013 herramienta que le pide conocer un poco del lenguaje del sistema al caribe veremos aún más las herramientas que nos ayudarán a editar de manera mejora la muestra de hojas de cálculo que nos ayudará a preparar mejores archivos virtuales para usarlos en empresas o instituciones laborales bueno ahora aplicar todos los conocimientos aprendidos en los interiores niveles que le van a exigir como conocimiento previo al desarrollo de sus actividades les deseo éxitos en sus actividades